ok gente que tal seguimos aquí con más de final fantasy 9 y estamos aquí con la princesa garnet evelyn guardamos no ya guardamos estamos buscando una especie de fantasma creo que aquí hay un cofre perfecto chaleco de mi trilio vamos a ver qué tenemos algo que tenemos nuevos creo que tenemos nuevas cartas creo gato gorrón tremendo nombre creo que lo tenemos todo para ver vamos esto lo teníamos y lo que sí tengo son bastante de estos además atención esta carta esta carta no tiene ninguna está no tiene ningún en una fecha vamos a ver equipo este chaleco chaleco rígido este ya está al tope este también está al tope vamos a poner allí está en medio así porque por aquí aquí un fantasma de estos que haya que capturar buscar encontrar encontrar las partes del cuento pues lo hemos agarrado por la espalda magia negra electro vamos a atacarlo también carga pues si es eléctrico no sé por qué pensé que la otra otra y vamos a acumular también sagna ha muerto yo pensé que nos iba a dar un golpe súper épico recuerde que el sagna es eléctrico lo he olvidado sagna hoy nos dio una carta sagna por aquí yo vi uno aquí está análisis de la historia de los historiadores no hubo emboscada sino un simple desprendimiento de rocas el grupo mintió para ocultar su torpeza y no informaron a la hija de joseph porque se sentían culpables al fin y al cabo los héroes también son humanos es el fragmento humanidad hay cuatro más por descubrir gracias a la ayuda de joseph los rebeldes pudieron derrotar al adamantam de la caverna helada y apoderarse de la campana de la diosa necesaria para infiltrarse en el castillo del imperio es el fragmento colaboración hay tres más por descubrir organics para la espada que estaba buscando tanto al principio hay un cofre allí ese cofre tiene la pinta de ser un bicho al regresar cayeron en una emboscada del traidor juden de la que pudieron escapar a costa del sacrificio de joseph el grupo abandonó la ciudad sin decirle nada a doris la hija de joseph que esperaba ansiosa su regreso el fragmento silencio hay dos más por descubrir oye pero estos cofres así yo no entiendo hay unos cofres que no sé cómo agarrar hay alguna habilidad que puedo usar usar habilidad con gitan o algo tirarse activar matabichos no sé cómo llegar ahí a por cierto iba a ver si había algo más por aquí por aquí por acá al parecer no entonces subamos por aquí vi algo caminando por la por acá 33 pequeños países luchaban contra un imperio los rebeldes pidieron ayuda a un tal joseph que vivía con su hija joseph estaba en deuda con ellos y aceptó de buen grado emprendieron el viaje hacia una caverna helada ese era el fragmento pedido hay uno más por descubrir si salto no puedo volver a subir pero es la única manera de alcanzar ese cofre saltar saltar brazal mitrilio como que no voy a poder volver a subir claro que sí este ya tiene brazal mitrilio esto le quita alguna habilidad auto poción no auto poción no no soy muy fan de la auto poción de momento no no tenemos muchas pociones ya que se subía amiga por aquí hay cinco lamos tenéis que encontrar a uno más os dais por vencida no si os dais por vencida no hay cinco hay cinco lamos tenéis que encontrar uno más ok ok el lamos está aquí entendí pensé que no tengo que encontrarlo está por aquí que me encontré fue algo allí para pelear uy no murciélagos vamos a ver si le robamos algo valla negra electro valla blanca libra 128 no le hice tanto como esperaba vampiro nivel 12 594 puede volar vulnerable al elemento fuego vulnerable al elemento del aire invulnerable chupasangre chupasangre que sea invulnerable o vulnerable no le hice bien atacar oscuridad valla negra no tengo elemento aire no tengo elemento aire voy a tirarle un fuego para ver sea vulnerable o invulnerable no le hice esa parte 204 parece que no es invulnerable hierba de eco hierba de eco con evelyn puedo curar la ceguera pura veneno pura veneno escudo vamos a tener que usar un objeto que era esto de hierba eco no sé no sé dónde está eso no sé 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 por la ceguera Por acá. ¡Ostras! Más mercélagos. ¡Oh, que entró en tanza! ¡Uf, yo no la había visto en trance nunca! ¡Oh, tenía lo que decía más allá! ¿Qué sería eso? No vi qué habilidades tenía en trance. A ver, que no encuentro el señor. El Lamus, que no hace falta el Lumus. ¿Está por aquí? A ver, por acá. Análisis de los historiadores. Fuera o no una emboscada, una hija había perdido a su padre. El hecho de que no recurrieran a las palabras, sino a la acción, deja entrever el heroísmo, quien confirmaron sus hazañas posteriores. Es el fragmento del heroísmo. Ya los tenéis todos. ¡Oh, mira que estaba aquí! Estaba aquí. ¡Oh, mira que estaba aquí! Ahora, armad el cuento. Debo advertiros que sólo está compuesto por cuatro fragmentos. Debo advertiros que sólo está compuesto por cuatro fragmentos. Uno de los fragmentos es falso. Tienes que elegir sólo cuatro. Empezar. Cuando estés lista. Ok, si uno es falso y nos sale mal, no hay que guardarlo. No sé que no salga todo esto mal. Ok, ya no hay más hacia abajo. Vamos a usar el tercero aquí, ranura 3. Listo. Estamos listos para hacer el intento. Empezar. Pensad bien los cuatro fragmentos que vais a elegir. Análisis de los historiadores. No hubo emboscada, sino un simple desprendimiento de rocas. El grupo mintió por ocultar su torpeza. Y no informaron a la hija de Joseph porque se sentían culpables. Al fin y al cabo, los héroes también son humanos. Gracias a la ayuda de Joseph, los rebeldes pudieron derrotar al adamantamai de la caverna nada y apoderarse de la campana de la diosa necesaria para infiltrarse en el castillo. Al regresar, cayeron en una emboscada del traidor Juden, en la que pudieron escapar a costa del sacrificio de Joseph. El grupo abandonó la ciudad sin decirle nada a Doris, la hija de Joseph. Esperaba ansiosa su regreso. En el caso de Joseph, los rebeldes pidieron ayuda a un tal Joseph que vivía con su hija. Joseph estaba en deuda con ellos y se aceptó de un buen grado. Emprendieron el viaje hacia la caverna nada. Análisis de los historiadores. Fuera o no una emboscada, una hija había perdido a su padre. El hecho de que no recurrieran a las palabras, sino a la acción. Dejen te ver el heroísmo que confirmaron sus hazañas. Primero, pedido. Sí. El segundo. Gracias a la ayuda de Joseph, los rebeldes pudieron derrotar a la adamantai. Ok, este. Así pues, vuestro cuento es. Treinta y tres pequeños países luchaban contra un imperio. Los rebeldes pidieron ayuda a un tal Joseph que vivía con su hija. Joseph estaba en deuda con ellos y aceptó de un buen grado. Emprendieron el viaje hacia una caverna nada. Gracias a la ayuda de Joseph, los rebeldes pudieron derrotar al adamantai de la caverna nada y apodarse la campana de la diosa, necesaria para infiltrarse en el castillo del imperio. Al regresar, caíron una emboscada del traidor Juden, la que pudieron escapar a costa del sacrificio de Joseph. El grupo abandonó la ciudad de sin decirle nada a Doris, la hija de Joseph, que esperaba ansiosa su regreso. Anais y los historiadores. Fuera o no una emboscada, una hija había perdido a su padre. El hecho de que no recubieran las palabras, sino a la acción, deja entrever el heroísmo que confirmaron sus hazañas posteriores. Sí. Voy a preguntaros algo. ¿Por qué habías escogido heroísmo como el final del cuento de los intrépidos? Solo quienes actúan de forma consistente son respetados y admirados por la gente. He pensado que héroes legendarios como los del cuento, debían de actuar sin vacilar bajo cualquier circunstancia. ¿Y vos qué opináis? ¿Yo? Estoy lejos del castillo y de mi pueblo, pero no puedo dejar de pensar en ellos. Vuestra arma está llena de tristeza y pesar. Si la magia de invocación puede aliviar en algo vuestro dolor, que mi espíritu sea vuestro. Muchas gracias. No olvides que hay muchos caminos, pero vos debéis elegir cuál tomar. Has obtenido olivino. A lo mejor ahora. Bueno, vayamos al libro. No sé si había otras formas de hacerlo. Eh, abuelo, se ha ido. ¿Qué pasa? Quería preguntarle por qué le ha hecho hacer todo esto. ¿Quién sabe si estos tíos eran héroes o qué? La gente habla mucho, pero nadie les conoció. ¿De qué sirve tratar de explicar por qué hicieron esto o lo otro? A lo mejor el abuelo iba a darle su fuerza a Evelyn fuera cual fuera su respuesta. Me ha dado esa impresión. Chitán, Vivi, ¿a qué esperáis? Tenéis razón. No importaba la posteridad ni lo que diga la gente. Lo importante es ser fiel a uno mismo. Quizá ya no se ha dado cuenta, pero al buscarme deseando con todo corazón poder usar la magia de invocación, ha recuperado el poder que originalmente tenía. Según cómo se utilice, la magia de invocación puede causar tanto el bien como el mal. Aún le falta para ver la luz, pero tiene potencial y es digna de que me ponga a su servicio. En adelante protegeré a la joven dama, pero os ruego a vosotros, a quienes ella tanto aprecia, que lo hagáis también. Claro que sí, cuenta con nosotros. Mirad, el castillo de Lindblom. Oye, si bajamos por aquí, no podremos volver a subir. ¿Qué hacemos? Esperar un poco. ¿Por qué me dice que esperemos un poco? ¿Para guardar será? Vamos a bajar. Bajar. Ya guardamos. Gitán. Si quisieras usar la magia de invocación por el bien de todos. Claro, Evelyn, seguro que lo conseguirás. Gitán. Mirad, mirad. El Red Rose. Oh, vaya el Red Rose. Está atacando lo que queda del castillo Lindblom. Ahí se ríe la desgraciada. La desgraciada. Ese resplandor es del teletransportador. Están enviando magos negros al castillo. Así empezaron también Cleira. Y después le dieron el golpe de gracia con un espíritu de invocación. No puede ser, mi madre. Madre. Evelyn. Uy, Vivi siempre se cae. O que ha invocado allí. Ostras, qué muerte tan horrible. Qué muerte tan horrible. Y se absorbió a magos negros también. No, 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 no. No, no. No, no. Está demasiado tranquilo Es horrible No puedo creer que mi madre haya destruido también Limblum Mejor que tengamos cuidado Puede que aún esté aquí Vivi, tú escóndete por aquí Eh, no quiero No quiero, me da miedo Está lleno de guardias alexandrinas No pueden verte, recuerda que eres un mago negro Está bien No te lo tomes así, volvemos enseguida Espéranos por aquí, Vivi Vale, pero no me dejéis solo mucho rato Vaya, vaya, vaya Dios mío, estuve un desastre Oh, una guardia de alexandrina ¿Tú también te enfrentarás a alexandrina? Me voy a agarrar a golpes aquí mismo ¿Te atrevas a desafiar a Reina Brain? Debo admitir que tienes coraje La reina es invencible Cuenta con el éxito de magos negros Y el espíritu de invocación Toda resistencia es inútil Solo lograrías morir, joven Oh, vaya, me pasó de mí Me ignoró Destruyelo para que no pueda matar a nadie más Le doy en la barriga o en la cabeza Ya basta, no son máquinas Están vivos como todos nosotros ¿Que están vivos? Sí, aunque ahora los están manipulando Brain Solo son seres vivos como tú y como yo No diga estupidezas Quizás parezca humano Pero a mí no me engañan De esa manera de matar a la gente Uno tras otro es como si para ellos Fuéramos objetos Son ellos los que no nos ven a nosotros Como seres vivos Esta niña Papá, mamá, ¿dónde estáis? No me dejéis sola O rompieron los Los manos negros han destruido los taxis neumáticos Que estaban en funcionamiento Y es que trabajo aquí Nunca había ocurrido algo tan terrible ¿Qué culpa tenían los pobres pasajeros? Que no... Estamos bien Sí, sí, estamos bien Veo un cupo No sé si este es el que tengo que dar de la carta Ha llegado una carta para ti Gitán, cupo Carta de Rubi para Gitán No puede ser No hay lectores por ninguna parte El libro no había uno que se creía Dios ¿Cómo se llamaba? Che Aunque sea él Nos vendría bien Tenemos que hacer algo pronto O chao teatrillo Se refería a Brad Es verdad que es un vanidoso A ver, por aquí algo Por aquí no hay nada más Esto te ha hecho un desastre Hay manos negros caídos por allí De repente ha bajado sobre mí Un barco volador y casi me aplasta Suerte que era un carguero pequeño Que hay una persona O una margarita Eh, allá ven ahí No veo nada Los magos negros me han dejado ciega Ya no podré ver la cara de mi primer nieto Que está a punto de nacer Ostras Qué triste, ¿eh? Uf, rezar Este sujeto hace duelo Aún así después de De todo lo que ha ocurrido Ok, se viene 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 Con lo que estarían Que solo nos enfrentáramos Jugando a las cartas Es muy bueno Usamos una de las cartas nuevas A ver Aunque no se ven Vamos a dar esta Pero no perderá Sino muy salado Si no, muy salado Ok Al parecer Tan fuerte No es que sea Se la puso en lugares Que no podía No podía Convertirle Bueno Empate Déjmoslo así Yo quiero encontrar Un orfebre Un cadáver Aquí hay un cadáver Esta gente Cosas similares Van a decirme Supongo Allá hay dos personas Han arrasado Han arrasado El distrito industrial El distrito comercial Y el barrio total Han sufrido Grandes daños Que el ejército Ayude a la reconstrucción Todo debe volver a la normalidad Cuanto antes Entendido Ministro Overt Overt Princesa Garnet Don Gitán Me alegro de ver Que estáis a salvo ¿Y el gran duque? Está bien Tranquilizado El castillo No ha sido atacado El gran duque No tiene ningún rasguño Gracias a Dios Os llevaré ante Os llevaré ante El gran duque No Tenía que explorar ahí Pero bueno La princesa Garnet Ha vuelto Grand duque Oh princesa Estáis a salvo Tenía que Tenía que Brain Os hubiera capturado Booty Y tenga cuidado De mi Os lo agradezco Y tan Booty Booty Pero Hemos podido escapar Gracias a Freya Stainer y Beatrix Ellos se han quedado En el castillo Y yo La famosa Beatrix Si está con ella No hay nada Que temer Booty Tiene razón Evelyn Yo pensaba Volver pronto Al castillo Si no Hubiéramos Hemos ido a parar A Pineapple Rocks Pineapple Rocks Pineacol Pineacol Si no dice Pineapple Es otra fruta Es una fruta Pero no te preocupes Nuestros amigos Saben cuidarse solos Pineacol Rocks Ah El Gargant Lo sabes todo Eh Aun con este aspecto Mi deber como gobernante Es saber que ocurre En mi ducado Booty Aunque Por mucha información Que obtenga De poco me sirve Booty Sabía que la reina Brain planeaba Apoyarse los espíritus En vocación Booty Pero había subestimado La fuerza de esos espíritus Booty No sabía que fueran Tan poderosos Booty Tal vez me esté Me está merecido Ser un bicho Booty Booty Pero has hecho bien Al rendirte Cleira se resistió Y la borraron Del mapa ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo hacer ahora? Eh Hemos encontrado Un mago negro Que aún se mueve Cuidado que no te ataque Con uno de sus hechizos Eh Fíjate Es más pequeño Que los otros Me haces daño Sultame No soy uno de ellos Sea el pico Claro que eres un mago negro Aquí intentes engañar Ya me lo esperaba Pobre Vivi Hemos capturado Un mago negro Que estaba siendo linchado Por los ciudadanos Vaya Lo estaban linchando Dios mío Que no Que no ¿Qué hacemos? ¿Lo entregamos a la chandría? Hablando que sí Soltarle Don Vivi Don Vivi No es un mago negro Lo parece Pero no lo es Va disfrazado Así que Así para engañar al enemigo Es vuestro aliado Ah sí Entonces Disculpenme Tengo más información Sobre la reina Brainbury Detrás de esta guerra Está un misterioso Traficante de armas Un tal Kuya Kuya es el Kuya le suministra A Brain Armamento dotado De grandes poderes mágicos ¿A mi madre? Así es Los magos negros Son un ejemplo Quien ha visto Kuya En treno Dicen que llega Del cielo del norte En un dragón plateado Entonces Ese es el tipo Que vimos en Burmesia Si viene del cielo Del norte Supongo que Su base de operaciones Está en el continente exterior ¿El continente exterior? En el mundo Todavía hay continentes Inexplorados El continente exterior Es una tierra Desconocida Al norte Del continente De la niebla No sé Si en el continente exterior Hay pueblos Que usan magia Pero creo que Kuya Es el único Que suministra Armas a Brain El hombre Que viene En el castillo Debe ser Ese Kuya Seguro Que está Engañando A mi madre Eso es Hay que gritarle De medio Si no estuviera Kuya En efecto Ambos Soy muy Piscaces Si derrotamos Al Kuya La flota De Brain No recibirá Más No recibirá Más armas Y se debilitará Entonces Podremos Contraatacar Bore Ahora no tiene sentido Efectuar un ataque frontal Solo sería Un derramamiento De sangre inútil Lo mejor Es cortar El mal de raíz ¿Verdad? Así es Aunque derrotamos A Brain Seguro que Kuya Encontrará Otro aliado Mi madre Ha cometido Crímenes terribles Pero si detrás De todo esto Está Kuya Pagará por ello Aunque lo primero Es ayudar a Steiner Y a los demás Lo siento Pero no es posible Debo proteger A mis súbditos Y no puedo enviar Tropas a Alexandria Venga Evel No te preocupes Ya sabes Que pueden Apañárselas La mejor guerrera La mejor guerrera Dragontina De Urmesia La generala De Alexandria Y Steiner No hay quien pueda Con ellos Y tú no estás sola Yo estoy contigo Entonces iré a buscar A Kuya Yo también quiero ir No quiero quedarme En este continente Decidido pues Haremos que Kuya Pague por todas Sus fechorías Nos dejas El barco Volador más rápido Del Inbloom Lo siento Pero los barcos Con motor de niebla Solo funcionan En este continente Buri El barco volador No podéis cruzar El mar Buri Buri ¿Y el nuevo modelo Que funciona sin niebla Ya está terminado? Aún no Aunque lo estuviera No podríamos utilizarlo Buri Al rendirme Me impusieron Dos condiciones Buri Buri La primera Entregar el nuevo modelo Del barco volador Y la segunda Entregar la uña De dragón Entiendo Lo del barco volador Pero para que Querrá que él Produzco Para mí también Es un misterio Buri Bueno Pues tendremos Que ir en barco Tampoco es posible Buri Han ocupado el puerto Y no dejan Que salgan barcos Pues vaya Entonces Se supone Que tenemos Que ir nadando No existe Otra posibilidad Buri En el pantano Que está Al norte Del castillo Hay una antigua Mina Cerca de la mina Se ven Monstruos Extraños En teoría No existen En nuestro Continente Si se que dentro De la mina Hay una gran cueva Que pasa Por debajo Del océano Y llega Al otro Continente Una cueva Que llega Al otro Continente Exterior Parece un Cuento De viejas Estás seguro Que es posible Me temo Que no Buri Bueno Si no vamos No lo sabemos Nunca Así que Así es más Emocionante Cuidad Bien a la princesa Yo prepararé El contraataque Buri Solo os puedo Dar esto Espero que os ayude A prepararos Para el viaje Buri 3000 Giles Más Bien Yo os espero Aquí Gitán Comprarme Algo A mi También Vale Ahora Limblum Es parte Del reino De Alexandria No lo olvides Por un tiempo No podrás Volver Más vale Que te prepares Bien Cuando estés Listo Avísame Ok Hay que ir A Esto no abre No me acuerdo Que edificio Era Lo siento Han destrozado La tienda Y me queda Muy poca cosa Ok Perfecto Aquí hay que comprar Cosas De esto tenemos Buen Esto que hará Mudez Ahora vamos a comprar Unas antemolestias También Tienda Lona Una Y para que sean Para que sean Diez Unas Tres Unas Tres Ok Listo Creo que Estamos bien Necesito Buscar El orfebre Orfebre Yago A esta gente No quiero venderles Nada Por eso He subido Los precios Muchacho Pero a ti Te lo venderé Te venderé Lo que quieras A buen precio Ok Dos dagas Tengo cero Matamados Tengo cero Tengo dos dagas Mitrilio Sable de hielo O sea Como para Steiner Para Para Tizano Partizano Que raro Que bueno A ellos no cargan Ninguno Pala de Martina Ataca con Elemento Aire Mientras Los puedes Ataques Elemento Sato Y Sombra Que hay que Comprarnos Una Estas Hay que A ver Hay que Comprarnos Eh Una Pala Y una Vara Estas En caso De que Lo necesitamos Estas No Lo tenemos A Steiner Si tuviésemos Steiner Lo compramos Sable de hielo Perfecto Es el hielo Pero esta carisimo De momento Lo vamos a dejar Asi Quiero buscar un Arro de misterio 1500 Es un robo Aquí no había Un 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 Nuestro Que Estamos Buscando Un Orfebre Este Orfebre No Ha llegado Ha llegado Demasiado tarde Los magos Negros Han atacado A mi padre Gracias a eso Sobrevivirá Pero le han quemado Las manos Ya no puede Dedicarse al negocio Orfebre Por eso Me he decidido Voy a pedirle A mi padre Que me enseñe Y seré Un Orfebre Tan bueno Como el Voy a trabajar Duro Oye amigo No puede ser Yo vine aquí A que me decidas Las herramientas Combinadas Oye Los orfebres Son Son Escasos Si no hay Más orfebre Entonces Le compro El arma Steiner Le voy a comprar El arma Steiner Listo En caso De hecho Si Evelyn Tiene Autocurar Estaría bien Activar Autopoción Porque ella va a estar Recuperando los otros No sé si se lo activo No Ella se puede curar A sí misma Esa autopoción Debe ser Cuando está Como en cierto Límite Digamos Cuando tenga 120 de vida Algo así Ok Tengo una secuencia Aquí La tercera Gema Ancestral Ya ha empezado El aprovisionamiento De la flota Si que han tardado Si es que Los soldados Lindblumenses No obedecían Nuestras órdenes Hay que terminar Cuanto antes Si no Si no creemos Que la reina Se enoje Que todo el personal Baje al puerto De ayudarles Ahora que tenemos La uña de dragón Ya nada Nos retiene aquí Entendido Ok No creo que haya Más lugares Por aquí Ya están listos Para irnos Listo Llévanos Por aquí El gran duque Te espera En el nivel Inferior La flota De brin Hace una escala ¿A quién se le ocurre Llevar comida Como botín De guerra ¿De verdad Crees que van A llevarse Todo esto A Alexandria A lo mejor Lo necesitan Para un largo Viaje por mar Cerrate el pico Y seguir carregando Rápido Maldición ¿Quién se cree ¿Quién se cree Que es? Tenemos que ganar Tiempo Sin que sospechen Para parar Aquello Aún falta Un poco Oye Ahora Alexandria Domina este Continente Parece que se preparan Para una expedición Pero ¿A quién Van a atacar? ¿Qué es lo que Pretenden hacer? ¿Quién sabe? Parece que la sed De poder de Brin No tiene límites ¿A dónde Se dirigirá Esta nueva expedición? No sé De ningún país Que pueda Constituir una amenaza Para nosotros Pero seguro Que la reina Brains Sabe lo que hace Nosotras Solo sabemos Somos Somos guardias No podemos Preocuparnos Por ese tipo De cosas Bueno Da igual Oye Tenemos Trabajo que hacer Hay algunos Soldados De Lindblum Atriciados En las alcobas O vaya Que llegó allí Llegó allí La risa Como hace El gesto De que vengan ¿Qué demonios Estará tramando Brains Jitán ¿Realmente es preciso que vayamos al continente exterior? ¿Qué te pasa Si antes querías ir Pero Pero Y si Y si atravesamos los mares Y al llegar allí Os ocurre algo vosotros Yo sola no podía ayudaros ¿Es que te preocupas por mí? No es No es eso Es que Es que una princesa Puede verse en apuros Si pierde a su cabello protector Eso no debe pasar A ver ¿Qué ¿Qué diría el tío En este caso? Princesa Este soldado Está conmovido Por vuestras gentiles palabras Jejeje Es broma Es broma Hablando en serio No te preocupes No hay quien pueda conmigo A mí más bien Me preocupas tú Evelyn Vamos a un lugar desconocido Ya lo sé Pero Lo he decidido No puedo permitir Que mi madre Cometa más crímenes Entonces no te separes de mí Yo os protegeré A ti Y a Vivi Gracias Vivi es como el hijo Jeje El hijo de ellos Hola Por fin habéis llegado ¿Cómo llegó Vivi primero? Vivi ¿Dónde está el gran duque? Pues verás Me ha dicho Ahora vuelvo Buri Y se ha ido ¿A dónde habrá ido? Estupendo Ha funcionado Buri He tenido el tránsito De carros mecánicos De aquí A la puerta A la puerta Dragón Marino Buri Estoy muy enfadado Buri Se comportan en mi castillo Como Pedro Por su casa Buri Sea mejor Que os vayan Vayas ahora Buri Tened mucho cuidado En la mina Es muy fácil Perderse Buri Ah Y abajo de esto Buri ¿Más dinero? ¿Este trapo viejo? Tan maleducado Como siempre No es un trapo viejo Buri Es un tesoro De Limblum Es un antiguo mapa Que representa A todo el mundo Entonces puede sernos útil Mapa del mundo No perdáis más tiempo Que os descubrirán Y tan vivi Os ruego que cuidéis A la princesa Buri Si señor Raduque No os preocupéis por mí Este cuerpo es más resistente De lo que parece Buri Debéis apresurarlos Buri Si nos encuentran Me exprimirán Y harán aceite De bicho Buri Vamos Evelin Secuencia Estoy muy enojado Buri Claro Con un duque Con un duque Que es un bicho Buri Es normal Que los soldados Sean tan ineptos ¿Por qué tardan tanto En cargar las mercancías? Eh Eh vosotras dos Nadie os da órdenes Que descanséis Atajo de incompetentes Pronto empezará La próxima operación De repente Se ha parado la máquina Y han dejado De llegar carros mecánicos ¿Verdad? Sí He oído Un Buri Buri Y Un Buri Buri Y yo que antes De embarcar Quería ir De compras Por la ciudad ¿Algún informe De la sentinela? No oficiala Seguro que Sobra el CIT Nos oculta algo Venid conmigo Tenemos que encontrar El Gran Duque A la orden Entendido Ok Hemos llegado aquí Perfecto Hay un Un Eh Muguri Vamos a guardar Gente Perfecto Dejamos el capítulo Gente De hoy por aquí Y nos vemos En la siguiente Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!